Y ahora, después de hablar de música, vamos a hablar de salud, porque tenemos más invitados y qué sorpresa y qué grata visita, nada más y nada menos que un cardiólogo, porque tan bonito que es poder conocer mucho más a fondo el tema de la salud, Oscar, de nuestro corazón, ¿no? Sí. Y tenemos, por supuesto, la clínica Alta Complejidad, que tiene muy buenos especialistas. Hoy el doctor Lemus está con nosotros. Bienvenido, doctor, ¿cómo vamos? Muchas gracias, buenos días. Qué bueno verlo por aquí. Él me dijo apellido de padre y madre, doctor Jorge Lemus Lanciano. Qué bueno que estés por aquí acompañándonos. Pero todo el mundo le dice doctor Lemus o doctor Jorge, ¿cómo le gusta más? Igual. Lemus, Jorge, cualquiera de esas maneras. Bueno, mire, está usted haciendo parte de ese selecto equipo de especialistas en la clínica Alta Complejidad y hoy viene a entregarnos recomendaciones y todo eso porque nos seguimos muriendo en el corazón, ¿no? Sí. Y sigue las enfermedades cardíacas afectándonos. Así es. ¿Qué es lo que nos está pasando, doctor, a la sociedad de hoy? Pues usted lo acaba de decir muy bien, precisamente, la primera causa de muerte en el mundo, en mayores de 40 años, es el corazón. Correcto. Y Colombia no es una excepción al respecto. No le estamos dando la importancia. Es la primera causa de muerte y el corazón es como, a través del infarto del miocardio agudo, es la primera causa de muerte. Ok. Y hoy... Hay una compensación y es que para el que se muere, el infarto miocardio agudo es la mejor manera de morir. ¿Por qué? Porque no sufre, la persona se muere súbitamente. La muerte súbita es lo mismo que infarto miocardio agudo. Ok. Los pacientes que tienen muerte, de repente, dice la gente. Sí. Es lo mismo que la... No sienten, en pocas palabras. Pues claro, y por lo tanto no sufren. Pero para el que se muere, sí es la mejor, pero para la familia es la peor. Claro. ¿Por qué? Porque al morirse súbitamente, no existe aquella preparación que alcanza a darse cuando hay una enfermedad crónica y el paciente está enfermo hace rato, ¿no? La familia alcanza... A despedirse o a programarse. Y a prepararse de que ese ser querido se puede ir. Claro. En el infarto no ocurre eso. El caso extremo lo ilustra aquella pareja, donde uno de los dos sufre de un infarto y al otro día uno de ellos va a despertar a su esposo o su esposa y resulta que la persona está muerta. Eso es absolutamente traumático y devastador para la familia. Total. Bueno, ¿y qué pasa, doctor? Que mucha gente, incluso más joven, de 40 años, se muere y dice, oiga, pero nunca, nunca sufría del corazón. ¿Y por qué pasa eso? ¿Y qué pasa? Es la pregunta que no se hace. Bueno, así es, porque el corazón en eso y en el amor es igual, es traicionero. Las enfermedades del corazón matan súbitamente y te cogen, como se dice, buscarmente con los calzones abajo. Entonces, ahí hay un punto muy importante que es de la medicina moderna, que es lo que se llama la epidemiología clínica. O sea, ¿cuáles son aquellos factores de riesgo que te llevan a que puedas eventualmente sufrir un infarto? Y esos están muy bien identificados. Entonces, son la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, el alcoholismo, pues el estrés, como dice la gente, ¿no? El estilo de vida con aceleramiento y con falta de paz, de tranquilidad, también es un factor de riesgo. La herencia también influye, por supuesto, pero estos otros que son adquiridos son lo más importante. Entonces, cuando una persona tiene uno o más factores de riesgo, aunque esté asintomático y esté llevando su vida normal, porque ya dijimos que esto es traicionero y silencioso, la hipertensión, por ejemplo, mucha gente hipertensa y no lo saben. Porque la hipertensión a veces no produce síntomas, puede producir algunos, pero suele pasar silenciosa. Entonces, si usted identificó a una persona que tiene herencia, que tiene esos factores de riesgo, pues caramba, hay que corregir esos factores de riesgo, porque lo más importante es que son corregibles. Y esas personas que corrigen la hipertensión, que controlan mejor la hipertensión, la diabetes, pues les va tan bien como el que no es diabético, no es hipertenso, eso es muy importante. Doctor. Entonces hay que tener unos hábitos de vida saludables. Eso le iba a preguntar, porque hay, digamos, maneras de prevenirlo, hay unas señales de alerta que nos prenden como esa alarma, ¿cierto? Sí, claro. ¿Cómo podríamos de alguna manera ayudarnos nosotros mismos? Bueno, a nivel de manejo de población y como concepto general, es la identificación de estos factores de riesgo. Si usted tiene más de 40 años y tiene factores de riesgo, pues puede estar en alto riesgo. Ahora, ya a nivel individual, síntomas, desgraciadamente muchas veces el síntoma es la muerte súbita. Entonces, pero en un momento dado hay una cosa que sí es importante y es el dolor en el pecho. El dolor en el pecho en una persona mayor de 40 años obliga o debe hacernos conscientes, y es un mensaje muy importante para quienes me están oyendo, consultar precozmente, rápidamente. Suele suceder que las personas están en la casa y les da dolor en el pecho y dicen, ¡ay, fue que me cayó mal la comida, me cayó mal el almuerzo, que no sé qué! Y se demoran un poco de tiempo y después cuando sobreviene ya el dolor más intenso y los síntomas más contundentes, más floridos, consultan. Y a veces ha pasado mucho tiempo, porque hay una ventana de tiempo que son 6 horas desde el inicio del dolor. 6 horas para abrir una arteria, abrir una arteria porque se abre lo que está cerrado, porque el infarto suele estar acompañado o producido por un trombo que se produce en una arteria del corazón. Y antes de 6 horas, si se destapa la arteria, se puede evitar completamente o en una proporción muy importante, ese tejido que se va a morir, porque un infarto es cicatriz, un infarto es tejido muerto. Pero si se consulta precozmente y hay un tratamiento oportuno, se puede evitar que esas células se mueran. Ayer nada más me contaba un invitado que tuve en la parla política, estaba en Bogotá, se comió dos empanadas en la noche, se acostó, sintió como ese dolor y dijo, ¡ay, eso es malo! Fue esa, yo se compré un gaviscón y seguía malo. Pensaba que era un reflujo o algo así. Sí, se fue en el taxi rápido y allá tres estén coronarios le hicieron para poder observar. Ah, bueno, usted está ilustrando el concepto que yo estoy exponiendo de una manera muy clara. Que es real, que fue real, que le pasó a alguien conocido. Tres estén coronarios y gracias a eso está vivo, porque acudió rápidamente. Hablemos de esos exámenes que están en la clínica alta complejidad, doctor, ese diagnóstico que también ayuda, porque ya lo que usted nos está diciendo es, hombre, tiene más de 40 años, ve a un chequeo, pide que te hagan todo esto de electro, todo lo demás, ¿no? Bueno, entonces ya en ese escenario de una persona que consulta, porque tiene algún síntoma, dolor en el pecho es el síntoma cardinal, sobre todo el dolor que es una sensación central, retroexternal, opresiva, y más si hay sudoración, hay que consultar rápido. Pero si usted está sintiendo dolor en el pecho y tiene más de 40 años, y más si tiene factores de riesgo, hipertensión, diabetes, tabaquismo, etc., sedentarismo, como estamos diciendo, entonces debe consultar. En una institución como la clínica alta complejidad, a la cual tengo el honor de estar vinculado y estar en una zona como Huachica, que es mi región, porque yo soy de ahí, de Otaré, de Ocaña, pues, donde nace la quebrada de Uturama, precisamente. Ay, tan bonito. Yo digo que yo me vine como en el alma de la quebrada del agua de la quebrada de Uturama para Huachica. Mi esposa decía aquí, se llama Heidi Álvarez, o Valle, yo pensaba que era yo el que me iba a llevar a ella para Otaré, pero no, mire, terminé aquí. Y estoy muy contento de ver el área rural o los límites rurales de Otaré y de Huachica son inmensos. Entonces llegan campesinos allá que son amigos de mi familia, de las veredas de Lucaical, La Yeguera, Platanal, El Palmar, etc. Todos los días estoy viendo de Río de Oro, de González, que son pueblos hermanos de Otaré. Y es muy grato ver esos campesinos, los mismos que los del sur de Bolívar. No son limítrofes, pero son campesinos muy queridos, donde paradójicamente hay tanta riqueza que hay oro, y los campesinos no viven bien. Qué chévere. Y usted ha salido de Otaré, ¿dónde estudió? ¿Dónde estudió? ¿Dónde estaba metido? Bueno, yo le decía precisamente al doctor Carlos Arce, ahí los dueños de la clínica, en una reunión que hicimos, que un dato que no aparecía en mi hoja de vida es que mis compañeros de la escuela integral rural de Otaré, donde hice la primaria, son campesinos. Claro. Y son amigos todavía, por allá voy a verles los familiares a veces. Entonces tengo ese antecedente de venir de un pueblo, de la aldea. Otaré es un corregimiento de Ocaña, muy bonito, sí. Bonito porque objetivamente es bonito, porque es un pueblito de calles de piedra y casas de Teja, como el Carmen, muy estilo colonial. Y además bonito porque es el mío. ¡Ah, hombre! ¡Está lindo! Bueno. ¡Qué bonito! Ahí en Otaré y en mi infancia, que fue la felicidad de mi vida, y mis papás, que eran músicos, compositores, los lemus, mi papá y sus hermanos venían mucho a Gamarra, a Pelaya, a San Martín, a San Alberto, a La Gloria, a animar las actividades patronales. Incluso alcanzaron a amenizar muchos de los vapores que salían de Gamarra para Onda y para Barranquilla, con la banda de músicos de Otaré. ¡Qué chévere! Sí, ese antecedente. ¿Y por qué decidí estudiar medicina, Doc? Estudié medicina, bueno, porque en la medicina como que está la vida, ¿no? Y uno cuando está adolescente como que comienza a preguntarse quiénes somos y por qué estamos aquí y toda esta cosa. Ok. Entonces, pensé por eso mismo estudiar filosofía, y mi abuelo Emilio Lanciano, que tenía finca precisamente donde nace la quebrada de Burturama, la del tigre, que es la que se junta con la de Burturama, allá arriba en el palmar pegado a la montaña, pues una vez, él me quería mucho, porque él me dijo una vez que qué iba a estudiar, le dije yo, ¿qué filosofía? Y él me dijo, ¿y qué más te gusta? Yo vi que no le gustó, entonces, cuando me dijo qué más le gusta, le dije medicina, y me dijo, eso es lo que tenés que estudiar. Si estudiás filosofía, te vas a morir de hambre, o terminás de maestro en un colegio. Y lo mandaron a estudiar medicina, ¿y en dónde estudiamos Caramaca? Pues no, yo estudié medicina, no, yo estudié en la gloriosa Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Ah, genial. Yo de Bogotá terminé primaria, vine al Colegio Nacional José José Vio Caro de Ocaña, ahí hice el bachillerato, y después entré a la Nacional por allá en el año 1972. Hágame el favor. Sí, señor, después me hice una especialización en medicina interna, cardiología, y hasta hace dos meses me retiré del hospital militar en Bogotá, después de 30 años de ser profesor titular. Ah, qué bueno. Huyéndole un poquito a la ciudad, porque es que Bogotá, la movilidad en Bogotá, el estrés, lo que estamos hablando ahora, eso se volvió un factor de riesgo. Total. El estilo de vida de la ciudad, el estilo de vida de la ciudad es un factor de riesgo. Oiga, escúchame. Miren, los modelos de ciudad como Bogotá, tienen de manera muy contundente, demostrados en cifras, un aumento de la diabetes, de la hipertensión, de la obesidad, y por lo tanto de la enfermedad cardíaca. Entonces, casi que se volvió una recomendación de estilo de vida saludable, salirse de Bogotá. El aire muy contaminado, el costo de la vida, la seguridad, etc. En ese contexto de cosas, encontré esta opción aquí de la clínica de alta complejidad, y ni corto ni perezoso me vino. Usted está en cargo de la UCI coronaria, ¿sí? No, yo estoy ya, sí paso revista en la unidad de cuidado coronario, por supuesto. Importante que la tenemos aquí en la alta complejidad. Trabajé 12 años en la unidad de cuidado coronario del hospital militar, que fue la primera en Colombia. Y por supuesto que estando aquí, pues siempre que haya algo cardiológico, pues me llaman. Revisamos el caso, hacemos docencia y asistencia al mismo tiempo, ¿no? Qué bien. A ver, ¿cuál es la ventaja, exacto, de tener una UCI coronaria en alta complejidad? Pues la UCI coronaria porque es un sitio dotado con todos los elementos tecnológicos y con personal calificado para hacerle un tratamiento y un cuidado al paciente que lo necesita, al que tiene un problema cardíaco agudo, y el de esos, pues ya dijimos, el más común y más importante, y el que mata, pues ese es el infarto agudo del miocardio. Bueno, entonces eso hay, aquí en la clínica de alta complejidad lo que encontré es que se puede hacer una cardiología y una medicina tan de alta calidad como la que se hace en cualquier centro cardiológico avanzado del mundo. Entonces, en vista de eso que encontré aquí, el aire amistoso, regional, mío, porque usted sabe que el sur de Bolívar, el sur del Cesar y la provincia de Ocaña son una misma región. Sí, señor, somos hermanitos. Signado precisamente en la constitución del 91, el país debe ir pensando en hacer la inversión pública con criterio regional, así lo dijo un sociólogo, investigador de la nacional, Fals Borda, que es barranquillero, creo, así está establecido. Qué bien, y se radicó acá, lo vamos a encontrar. Pues estoy viviendo aquí, lo que no lo pude hacer en Bogotá de cruzar la calle para llegar al hospital militar aquí, si lo tengo, cruzo la calle ahí de la casa de mi suegra, aquí y aquí estoy, en la clínica de alta complejidad, me queda muy fácil, y es muy agradable, es muy agradable poder prestar un servicio de esta manera, con un nivel muy calificado como lo ofrece la clínica de alta complejidad, porque siente uno aquello que decía el Papa actual con mucha certeza, pregúntate qué tanto le ha servido a los demás, y no qué tanto te ha servido de los demás. Qué bonito. Y entonces se encuentra eso, y ahí está la clave de la libertad y la felicidad. Yo le confieso algo, mire, yo en mi ejercicio periodístico con Oscar desde tantos años, veintitantos años, nosotros siempre decíamos cuán importante es tener un cardiólogo en Aguachica, y nunca lo teníamos de planta, es decir, es más, no había ningún sistema de salud que nos garantizara que en un llegado caso nuestros familiares o nosotros mismos tuviésemos algún problema del corazón, pero ya tenerlo aquí en la clínica de alta complejidad, de hecho la mera clínica, el hecho de constituir o de crear una clínica que cumple con todas las infraestructuras, y tenerlo como profesional, eso nos da una paz, de verdad, nos da una tranquilidad, por eso le preguntaba que si está de planta, porque para mí es importante saber que contamos con un médico cardiólogo especialista en la rama, en la salud. Y una paz que parece que se vino, yo estaré como en el murmullo de la quebrada de Burtura. ¡Qué tan lindo! Y también hay que ponerle alegría a la vida, ¿no? Eso también ayuda mucho a tranquilizar el corazón. Esa energía que irradia a usted me encanta, Doc. Por supuesto. Yo le diría de paciente mil veces, de verdad que sí, porque tiene un carisma tan bonito, tiene una forma de ser, ojalá todos los médicos fueran como él, ¿no? Bueno, veo que tú eres una mujer inteligente y noble, porque me está subiendo la autoestima. ¡Qué bonito! Ah, bueno. Bendiciones, entonces. Sí, señor. Doctor Jorge Lemus Lanciano, que bien, bienvenido aquí, entonces, y a trabajar en esa UCI coronaria, y a diagnosticar, y bueno, una última recomendación, entonces, allá para los televidentes, un último mensaje. Un último mensaje. Sí, como tú estás diciendo, hay cosas que son muy de la instancia física, material, en el estilo de vida, ¿no? Pues claro, hay que tener condiciones materiales dignas de vida, pero la parte espiritual es muy importante, lo que estamos hablando, estar en paz con uno mismo y con los demás. Gran parte de la tranquilidad y de estar relajado, influye directamente también en tener menos problemas de salud. Pero nosotros, los seres humanos, pues tenemos dos instancias, ¿no? La orgánica y la espiritual. Y a veces como que se nos olvida la segunda, que es tan importante. Total. Y la clave de eso está en el comportamiento con los demás, arrancando por la familia y por las demás personas. Ahí está. Todos somos hermanos. ¡Qué bien! ¡Qué bonito mensaje, ¿no? ¡Qué gran doctor! Sí, señor. Sí. Muy bien, quédense aquí conectados con nosotros a las mañanas bacanas. No se les olvide, seguimos de aquí al aire con ustedes. Vamos a hacer una pausa, entonces, y ya regresamos. ¡Ah!